Música Los saluda Paco Macías Cuando vemos las nostálgicas películas de la época de oro del cine apreciamos a las figuras fílmicas en todo su esplendor Actrices y actores plasmaron en la pantalla su belleza, su galantería, su comicidad, sus villanías y su rudeza Muchos de ellos tuvieron que sortear espinosos obstáculos para encontrarse con su verdadero destino Tal es el caso de Wolf Rubinskis, quien llegó a México como luchador de peso completo y de los encordados del ring dio el salto a los escenarios Su figura atlética y gallardía atrajo al público femenino Wolf nació en 1921 en la ciudad de Riga, hoy capital de Letonia Era un bello niño de ojos azules, a quien de cariño le llamaron Billy Los estragos de la revolución rusa azotaban a la población Había hambre, muchas familias emigraron hacia América Wolf dejó atrás su natal Letonia Se embarcó con sus padres hacia tierras argentinas Pero su nueva vida no sería nada fácil Hubo tropiezos y descalabros en la economía del hogar Por su condición de emigrantes Su padre enfermó debido a las agotadoras condiciones de la travesía en el barco Su muerte devastó a la familia En la ciudad de Córdoba, Wolf y su hermano fueron llevados a un internado por su madre Ella no hablaba español y debía trabajar para sobrevivir Tres años más tarde, cuando ella ya podía cuidar a sus hijos Los hermanos volvieron a reunirse en familia El pequeño Bill tenía ocho años de edad En su adolescencia comenzó a mostrar interés por los deportes rudos Solo estudió la primaria Y había que trabajar en lo que fuera para ayudar a su madre Se empleó como minero, cargador de pieles o mesero En sus ratos de ocio, gustaba jugar a las luchas Organizaba peleas A los 18 años, ya era campeón de lucha grecorromana También fue portero en los equipos independiente de Santa Fe Y millonarios de Bogotá El destino para Wolf hizo su primera escala en los deportes Su físico le abría camino como atleta Era el año 1939 Debutó en el ring en campeonatos provinciales de Argentina Viajó a Perú y Colombia ya como luchador de peso completo Usando varios seudónimos También destacó en remo Y hasta capacitó al cuerpo policial de Colombia Con clases de judo Llegó a México en 1945 Wolf tenía el sueño de viajar a Estados Unidos Pero no contaba con la documentación requerida Y se quedó en nuestro país Sin dinero para comer Tuvo que cargar bultos en la merced Su familia estaba en Argentina Él siempre tuvo espíritu aventurero Y mucho temple para salir adelante Su coraje como luchador lo levantó de la lona Y al año siguiente Ya pisaba el ring en la Arena México Al lado de Black Guzmán Que era hermano de Rodolfo Guzmán el Santo También alternó con otras grandes figuras de la lucha libre La televisión ya había entrado a los hogares mexicanos Y Wolf era admirado por su rudeza en el ring La lucha libre lo ayudó a enfrentar muchos miedos Que arrastraba desde su niñez Como cuando la pobreza flagelaba su hogar A su mente regresaban escenas De cuando pedía limosna en las calles Se convirtió en gran figura de la lucha libre Y con la Tonina Jackson Formó la pareja infernal Enfrentando a monstruos sagrados Como el Santo Blue Demon Enrique Llanes Black Shadow Muchos más Pero el destino A veces extraño Lo llevó a los escenarios Su primera experiencia fue en teatro El director japonés Seki Sano Le dio la oportunidad En la obra Un tranvía Llamado Deseo De Tennessee Williams Wolf Estaba perfecto En el papel del polaco rudo El público quedó cautivado Con su voz Y su figura atlética El carismático luchador De 27 años de edad Pisaba por primera vez Un majestuoso coliseo Que ya no era deportivo Sino artístico El Palacio de Bellas Artes Donde se presentó esa obra En diciembre de 1948 En adelante Wolf Rubinskis Se convertiría en uno de los más lúcidos villanos del melodrama en teatro Formó inolvidable pareja artística con la actriz María Tuglas En varias obras Hizo muchas puestas en escena Fue ovacionado por ellas Después El cine lo atrajo Aunque fue en Colombia Donde se registran sus primeros pasos en la pantalla Intervino con un pequeño papel En la película Bambucos y corazones Que era una comedia musical costumbrista Filmada en 1944 Durante su vida Fue uno de los más populares actores De reparto en 140 películas Algunas de ellas Relacionadas con la lucha libre Y el box Fue excelente en su papel de villano En la época de oro del cine Filmó en 1949 Su primera cinta No me defiendas compadre Al lado De Germán Valdés Tintán A partir de entonces Germán y Wolf Estrecharon una gran amistad Y el actor atleta Fue comparsa del cómico En varias de sus películas Hasta 1958 Entre ellas Podemos recordar El revoltoso Me traes de un ala El sultán descalzo Otras Habría que recordarlo también Como Bobby Galeana Peleando con Pepe el toro Caracterizado por Pedro Infante Con quien filmó también La vida no vale nada Y la oveja negra En la década de los 50 Podemos apreciarlo en películas Como La noche avanza Con Pedro Armendariz El señor fotógrafo Con Cantinflas Con quien también Trabajó en caballero A la medida Con María Félix Lució excelente En la película La estrella vacía Fueron 40 películas filmadas En esa década En los 60 Trabajó en películas Como El rapto De las sabinas Con las hermosas Lorena Y Tere Velázquez Y con una excelente Fotografía De Alex Phillips También actuó Como neutrón En el justiciero Vengador E hizo mancuerna Fílmica Con el santo En varias cintas En los años 70 Podemos recordarlo En La isla De los hombres Solos Dirigida Por René Cardona Y donde comparte Créditos Con Eric Del castillo Fue un peliculón También Trabajó en la cinta El hombre del puente Y otra vez Con cantiflas En el patrullero 777 En la década ochentera Wolfe Filmó Ocho películas Tales como Knockout La fuga de Carrasco O Rosa De dos aromas Otras más Su última película Fue La mujer De los dos En 1996 Después del cine Wolfe Tuvo mucho éxito Como empresario Abrió una casa De cambio Y una cadena De restaurantes De cortes Argentinos Al sur De la ciudad La iba muy bien Además de buen Anfitrión Amenizaba Interpretando Algunos Tangos Hasta grabó Discos Y también Hacía números De magia Asombraba A los comensales Haciendo Demostraciones Con su fuerza Como partir En dos Un directorio Telefónico O un coco Colocándolo Entre el bíceps Y el antebrazo Era genial Hubo varias mujeres En su vida Durante su estadía En Sudamérica Tuvo una relación Con una bellísima Colombiana Llamada Beatriz De ese amor Llegó al mundo Su hija Elsa Después Se casó Con la bailarina De ballet clásico Armida Herrera Con quien procreó Dos hermosos hijos Miriam Y José El matrimonio No prosperó Y llegó El divorcio Después Unió su vida A Hilda Otil Su tercera esposa De esa unión Nació Su tercer hijo Joseph Pero las cosas No fueron muy bien Y Wolf Volvió a experimentar El agrio sabor De la separación Pero el actor Siempre Contó con el apoyo De su familia Sus hijos Fueron su adoración Sus hermanos Daniel Y Esther Siempre Le admiraron La mamá de Wolf Murió en 1980 Y 21 años Más tarde A los 61 años De edad El corazón De Wolf Comenzó a debilitarse Y hubo la necesidad De colocarle Un marcapasos Fue operado A finales De 1990 Y gracias A su constitución Física Salió adelante En noviembre de 1999 Su salud Su salud Empeoró Su corazón Estaba muy cansado Después Después de larga Agonía Un infarto Al miocardio Lo fulminó El martes 9 Cuando fue llevado A un hospital De la colonia Roma La actriz Lilia Michelle Se convirtió En su última esposa Contrajo nupcias Con Wolf Tres meses Antes De que el actor Partiera De este mundo El actor Lituano Nacionalizado Mexicano Contaba Con 78 años De edad Wolf Rubinskis Manevix Fue un hombre Con espíritu Aventurero Se distinguió Por ser noble Siempre ayudó A sus amigos Fue uno De los villanos Más galanes Del cine De oro Su estrella Quedó inscrita En el arte Del pancracio Y los escenarios Donde los reflectores Alumbraron Su atlética E inmortal Figura Y hasta aquí Esta historia Hasta la próxima Amigos Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!